Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Ya son ocho días, una semana de la invasión de Rusia a Ucrania. Las autoridades ucranianas confirmaron la destrucción de la ciudad portuaria de Gerson, de 290 mil habitantes. Las imágenes son impresionantes. Según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, más de 2 mil civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión. Colombia y Costa Rica son los únicos países latinoamericanos que hacen parte de los estados que denunciaron ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ucrania. Y tal como lo reveló la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en RCN Mundo, iniciaron ya esas repatriaciones de los colombianos que han podido salir de Ucrania. Son por lo menos 293 los colombianos que han pedido asistencia en la embajada en Polonia. De estos 293, mucha atención a este dato, 244 ya han logrado abandonar Ucrania. Y hoy se avanza en una segunda ronda de negociaciones en busca de un eventual alto al fuego. El Banco Mundial anunció la suspensión inmediata de todos sus programas de ayuda a Rusia y Bielorrusia en respuesta a la invasión de Ucrania. Las agencias calificadoras Fitch y Modis, que son las que ponen la nota para un país de cuán confiable es para prestarle dinero, rebajaron a Rusia a la categoría de país en riesgo de no poder pagar su deuda. El precio del petróleo de referencia Brent sigue en alza y supera los 116 dólares por barril como consecuencia de esta invasión rusa sobre Ucrania. En Colombia se anticipa un nuevo aumento de los combustibles desde que comenzó 2022. El incremento de la gasolina ha sido del 11,7 por ciento, según el DANE, pero con el petróleo en alza habrá nuevos incrementos. En un informe que conoció en exclusiva Noticias RCN, el Ministerio de Defensa reveló que Colombia es blanco de ataques cibernéticos a 10 días de las elecciones al Congreso. Y el presidente reaccionó, aseguró que el país está preparado para afrontar los ataques y detectar desde qué país provienen las acciones. Cárcel para el indígena acusado de participar en el linchamiento del conductor Hildebrando Rivera. La Procuraduría y la Defensoría piden que sea la justicia indígena la que lo juzgue. Y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad del empresario Carlos Matos, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Combi, Tamboyacá. Y el gobierno de Estados Unidos, en su informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, recomendó a Colombia expandir la erradicación de los cultivos de coca, las operaciones antidroga y la extradición de los principales narcotraficantes. Una persona muerta y siete más heridas dejó el grave accidente en la avenida Circunvalar, a la altura de la calle 85, en el norte de Bogotá. Mire, una volqueta cargada de arena se quedó sin frenos y se estrelló contra 11 vehículos. Y terminó sobre un taxi, cuyo conductor perdió la vida, 48 años, padre de cuatro hijos. Un juez de Bogotá envió a la cárcel al indígena Luis Carlos García, presunto responsable, como lo decíamos hace un instante, del asesinato del conductor del carro, compactador de basuras Hildebrando Rivera. Y Margarita Henao, quien lidera a David Plata, fue la ganadora del premio a Mejor Empresaria 2021 de la República. Los servicios de emergencia australianos ordenaron la evacuación de 200 mil personas por el avance de una fuerte tormenta hacia Sidney. Palmeiras ganó la Recopa Sudamericana por primera vez al vencer 2-0 al Atlético Paranaense en Sao Paulo. Y la colombiana Camila Osorio y la brasileña Beatriz Haddad avanzaron a los cuartos de final del Abierto de Monterrey de este año, del 2022. Y el tigre Falcao García, pues por una molestia, será una baja importante en el rayo vallecano para ese duelo de semifinal de la Copa del Rey ante el Betis. Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, está en Colombia. Tal como lo anticipó RCN Mundo en la tarde de ayer y Noticias RCN, el fundador de Amazon llegó a un hangar privado en Bogotá. El video se volvió viral. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com RCN Radio.com